Con nosotros, Tito Puente Jr. Caliente, muy caliente, yo vengo diferente, caliente, muy caliente, distinto y diferente. Si bailas con mi ritmo, seguro que te enciendes. Caliente, muy caliente, yo vengo diferente, caliente, muy caliente, distinto y diferente. Yo soy Tito Jr., que leo es Tito Puente. Yo soy Tito Jr., que leo es Tito Puente. Vamos que vamos, gozando mi mambo, vamos que vamos, bailando y cantando cuando feo, bailando esa linda mujer. Mi cuerpo se enciende y la quiero tener, baila, baila, baila conmigo. Aprovecha y no pierdas mi rico latino, orico, a muchacho, hijo del rey, que viene quemado, arrollando también. Caliente, esto huele a quemado, esto huele a quemado, esto huele a quemado, caliente, esto huele a quemado, mi ritmo. Esto huele a quemado, esto huele a quemado, caliente, 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 caliente. Este mambo está caliente, este mambo es diferente, caliente, caliente, para que bailen toda mi gente. Este mambo está caliente, está caliente, caliente. ¡Oh, yeah! Cuidado, cuidado, cuidado que te quema, si juegas con mi hueco te prendes morena. Mueve la cintura, mueve la cadera, este rico mambo no lo toca cualquiera. ¡Uh! Música Música Caliente